Hola, soy Rubén y os voy a acompañar a lo largo de este tercer módulo, enfocado al uso de funcionalidades básicas de MuseScore. Este programa es una potente herramienta simple e intuitiva para la creación y edición de partituras. Si bien será un módulo en el que se mostrarán las posibilidades del editor para crear una partitura desde cero, la simplicidad que ofrece facilita el uso de sus herramientas, su sencillez en la interfaz y sus potencialidades en la manipulación y exportación del resultado provoca que se convierta en un instrumento básico para aquellos interesados en crear sus partituras, para la enseñanza del lenguaje musical aplicada con o para el alumnado o incluso para crear obras musicales complejas en gran formato. Además, otras potencialidades de este software son que es un programa libre en español compatible con otros programas comerciales de notación musical y con otros programas de mezcla y edición musical, que sirve de soporte perfecto para la creación de fragmentos y obras musicales sonoras y fácilmente exportables en formatos de imagen y o impresos. Al final del módulo os encontraréis con un pequeño cuestionario sobre las funcionalidades básicas y posibilidades de este software. Buena suerte y bienvenidos al módulo.